Hablar del campo mexicano es hablar de sus texturas, de sus colores, de su clima, de su gente. Esa gente que es uno con la tierra y que entiende la vida desde los surcos de sus parcelas. Me gusta mucho la agricultura a mí. Mi agrícola significa el sustento de mi casa, el sustento de mis trabajadores. Toda la vida hemos dependido de la agricultura, nosotros, toda mi familia. Ningún año en la agricultura es igual, o sea, no hay un librito que te diga qué va a pasar y cómo lo vas a resolver. Yo llegar y mirar mis matitas que están en buenas condiciones, ¿para qué me voy a sentir mal? El éxito de cada cosecha viene acompañado de personas que aman lo que hacen y dedican su vida a honrar el legado que les fue heredado. A través de Ciclo de Historias conocerán cómo vamos viviendo cada una de las experiencias que DECALF tiene para ustedes. En DECALF conocen estas historias y convierten en una prioridad el éxito de todas estas personas que dedican su vida a alimentar una nación entera. Se ha convertido en el apoyo de los agricultores organizando los eventos en verde. Muy buenas informaciones respecto a cómo atender el cultivo. Es importante y de mucha importancia para nosotros porque conocemos, como repito, el potencial del híbrido, la variedad, el vigor, el tamaño. Todo su desarrollo en cuestión de plagas, enfermedades. La capacidad que tiene para aguantar algún estrés es bueno y eso no puede ser de otra manera más que físicamente. Desarrollaron una red de expertos preparados para sus necesidades, dependiendo de la zona y clima en el que se encuentran, ofreciendo apoyo en cada proceso de su cultivo. Yo tengo años trabajando con ellos y estoy muy contento. Aprendemos muchas cosas en cuestión del cultivo ahí viéndolo. Esa es que el amor entra por los ojos. No es la misma que le muestren un folleto o le hable al ingeniero. A veces no toma una buena decisión por no estar informado. Intercambiamos ideas, hacemos preguntas a los ingenieros. Y nos han apoyado mucho en asesoría, con su tecnología, con todo. Y hemos ido creciendo a la par con ellos. En verde, es la oportunidad para que su cultivo crezca, brindándoles opciones específicamente diseñadas para su campo, nuestro campo. El estar cerca del agricultor nos permite conocer mucho y más a detalle y poder compartir con ellos las mejores prácticas que nos permitan llegar juntos a tener los mejores resultados como marca. No se puede trabajar para la Tierra sin entenderla desde dentro. Y es precisamente lo que Decalva ha hecho desde hace décadas y continuará haciendo en los años que están por venir.